Dentro del recinto para ver la gavarra, teníamos habilitado un espacio particular para que las personas con discapacidad también podrían disfrutar de este momento histórico en Baracaldo. Era un reto, lo planteamos como iniciativa, fue acogido por las entidades que trabajan con las personas con discapacidad y lo siguiente que teníamos que hacer era hacer que eso sería posible y hacer que sería posible sin ningún tipo de incidente. Lo ha sido posible, hemos tenido allí cerca de mil personas en el espigón de la Darsena, personas con todo tipo de dificultades para moverse y para la accesibilidad, personas con muletas, lógicamente, silla de ruedas, con cama alguna de las personas, personas que necesitaban de acompañantes para moverse y desplazarse, incluso para atenderles a lo largo del día, tenemos que tener en cuenta que no es ir a un sitio y ya está, sino que ha habido personas que han llegado con antelación y han pasado allí unas horas de espera hasta que la gavarra finalmente ha pasado. La organización estaba básicamente soportada sobre el trabajo que previamente las asociaciones habían hecho para ver qué gente tenía interés en venir, manifestaba su... Con eso se habían confeccionado unos listados y en función de los listados que había de cada una de las organizaciones, pero básicamente teniendo en cuenta un poco la situación también de las personas. Habíamos previsto que en el fondo del puntal, del espigón, estarían ubicadas las personas con silla de ruedas, es un espacio más reducido, por lo tanto, les podíamos ubicar frente a la barandilla hacia la ría, dejando la parte trasera como espacio libre para, en caso de cualquier necesidad, cualquier emergencia, poder salir con las personas rápidamente. Las personas que tenían tipo de dificultades más físicas habíamos habilitado al final 250-300 sillas para poder hacer la espera e incluso la visita a la gavarra más llevadera y ahí un poco la ubicación de las personas han ido, según han ido entrando, han ido buscando el sitio adecuado y esa parte no nos ha representado ningún problema. A mí sí que me gustaría, porque se me ha pasado antes, hacer una mención especial para el personal del servicio del 010 de Baracaldo que, gracias a su implicación y trabajo, nos ha permitido, nos ha posibilitado que el mayor número de personas de Baracaldo, el mayor número de personas posible, que bien porque no estaban en contacto con alguna de las asociaciones, también hayan tenido la oportunidad de participar. Por parte del taller usado de la Anteguía, en nombre de todos los trabajadores, usuarios y familiares que acudieron ayer a este evento, nos gustaría trasladar nuestro agradecimiento al área de seguridad ciudadana, policía local, protección civil y a todo el personal voluntario de las asociaciones participantes. Yo creo que, por la organización de ayer de este evento, yo creo que no solo conseguimos entre todos un espacio accesible para las personas que acudieron, que presentan algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, sino que, además, conseguimos un espacio libre de barreras y, además, también conseguimos un ambiente acogedor y respetuoso y yo creo que eso nos hizo disfrutar doblemente de esta jornada. Por parte de Usoa, quisimos poner nuestro granito de arena, poner a disposición de las personas que acudieron cuatro baños adaptados, sillas para hacer más llevadera, esa espera previa al paso de la gabarra, una pequeña bolsa de habituallamiento para hacer frente a las temperaturas de la jornada y, bueno, pues yo creo que la verdad es que estamos muy satisfechos y lo que dice Ángel, esperemos que esto, bueno, pues que haya una continuidad, que no se haya quedado solo en la celebración del día de ayer. Yo creo que asegurar la accesibilidad de este tipo de eventos no solo es una responsabilidad social, sino que, además, yo creo que es ofrecer una oportunidad a la gente con discapacidad de compartir en comunidad este tipo de acontecimientos. Así que, bueno, pues por nuestra parte estamos ahí para colaborar en todo lo que se nos pida y muy agradecidos por posibilitarnos ayer el poder disfrutar de este acontecimiento. Expresar como Fundación Senado del País Vasco nuestro agradecimiento a la Concejalía de Seguridad Pública y hacerla extensiva a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento. Segundo, si se quiere, se puede y no hace falta hacer grandes cosas. Con cuatro reuniones y con voluntad podemos dar cabida a todas las personas. Y yo creo que la iniciativa de este año en Baracaldo tiene que ser un referente para el resto de los ayuntamientos, tanto de margen izquierda como de margen derecha. No hacía falta grandes alaracas para socializar, para que la gente con discapacidad socializase, se divirtiese y compartiese espacios comunes. Y yo creo que esto va a marcar un punto y seguido, no solo para estos actos, sino para cualquier otro acto. Y sobre todo que para todos los equipos de gobierno, cuando hay actos de este tipo, tengan interiorizado que existen personas que están, que son ciudadanos de pleno derecho y que tienen los mismos derechos, valga la redundancia, que los demás. Y por último, pues como ha dicho Ángel, pues si el Baracaldo sube, pues tendremos que trabajar. Yo pertenezco a la Asociación de Codisciva Personas con Discapacidad Física de Baracaldo. Llevamos ya más de 40 años como un SOA, trabajando por visibilizar la problemática de las personas con discapacidad. Me sumo a todo lo que han dicho mis compañeros. Y esa experiencia para nosotros ha sido experiencia emocional. Y no hemos tenido que vivir en nuestras casas con nuestro grupito limitado porque no podamos asistir a esos eventos. Entonces, la gente que hemos podido participar, la emoción. Un resumen del acto, la emoción. Y luego la valoración positiva. Y poner en valor que las cosas se consiguen cuando se coordinan. Cuando se trabaja en coordinación, que es cuando se consiguen las cosas. No se ha tenido que hacer algo específico para este evento. Se ha aprovechado el lugar y las instituciones y los servicios que hay están en el municipio. Entonces, lo que pasa es que después de los trabajos, de las reuniones y tal, se han visto las necesidades y se han aprovechado los recursos del ayuntamiento. En el tema de seguridad, de protección, de indicar el espacio limitado, los horarios y todo eso. Porque nosotros no podemos estar desde las 8 de la mañana y ocupando el sitio. Ojalá. Pero nuestro estado físico no nos lo permite. Muchos de nuestros compañeros, para vivir esa experiencia, han tenido que estar descansando toda la mañana. Igual tienen que estar dos o tres días recuperándose del esfuerzo de ayer. Entonces, esto es un punto y seguido de todo lo que nos vamos a sumar a todos los eventos que haga necesario. Yo soy la trabajadora social de la Asociación Parkinson, Nerviana y Beizábal y vengo en nombre de mi asociación, ya que la presidenta y el secretario, por razones médicas, no han podido venir. Y bueno, a mí me gustaría dar las gracias como asociación a Baracaldo, a todas las organizaciones y a todo el evento que hemos podido disfrutar gracias a este espacio que nos han ofrecido y que gracias a ello hemos conseguido que las personas con discapacidad hayan podido asistir, hayan podido participar de manera como cualquier otra persona sin discapacidad y haya podido disfrutar sin tener que estar, repitiendo las palabras de Rosalía, esperando desde la mañana. Porque las personas con discapacidad no pueden estar todo el día esperando. Son gente que tiene sus dificultades, por ejemplo el Parkinson, por culpa de la medicación no pueden estar todo el día de pie esperando y gracias a este evento que nos ha facilitado, que ha sido muy fácil acceder, muy fácil estar y que realmente es un evento que ojalá podamos volver a repetir y ojalá podamos volver a sentir esta sensación de participación, de emoción y de inclusión a este evento sin la necesidad de sentir agobios, discriminación o incluso cualquier otro problema que pueda surgir por culpa de la discapacidad. Hemos recibido llamadas de todas partes, de todos los colectivos que tienen que ver con este colectivo de personas que es numeroso en Baracaldo reconociendo la iniciativa, incluso aportándonos ideas para que esto no se quede en una cuestión anecdótica sino que se quede como marca, se quede como norma de funcionamiento y compromiso de las instituciones con este colectivo de personas y que el trabajo en pro de las personas con discapacidad sea un trabajo que lo hacemos todos los días del año en cada una de sus actividades y no se limite a celebrar el Día Internacional D, que suele ser bastante habitual, dicho sea de paso.